No sé, no sé cuándo voy a volver a sentirme así de bien Entonces voy a exprimirlo como si fuera la última vez Brindemos por todo lo que puede ser la última vez Y si lo tengo lo voy a gastar, si manejo lo voy a chocar Voy a decir toda la verdad, quiero desgastar la realidad Y si lo tengo lo voy a gastar, si manejo lo voy a chocar Voy a decir toda la verdad, quiero desgastar la realidad Voy a cumplir un pato bica, robarme dos tragos y perrarle a una chica Voy a decirle que la amo pero cuando sabe que se me complica Voy a hacerle creer a estos giles que sé lo que hago porque soy un genio Voy a hacer que todo el planeta de un día pa'l otro quiera ser porteño Rumba, rumba Tengo a la vieja bailando zumba, comiendo asado, escuchando cumbia Sé que hice el disco del año y no quiero un Grammy, eso no me cambia Que tan argentinos son estos raperos grabando sus temas en Disneylandia Brindemos por todo lo que puede ser la última vez Y si lo tengo lo voy a gastar, si manejo lo voy a chocar Voy a decir toda la verdad, quiero desgastar la realidad Y si lo tengo lo voy a gastar, si manejo lo voy a chocar Voy a decir toda la verdad, quiero desgastar la realidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!